Estamos a las puertas de nuevos cambios en nuestro país que han de tener una traducción institucional. Sin embargo y por desgracia, como en la transición, hay algunos que se resisten y que se bunkerizan. No entienden que un principio fundamental de las democracias es que la democracia tiene que ser la base de la ley y no la ley, el límite de la democracia. Quizás sea interesante recordar que lo que nos estamos jugando no son solo unas elecciones generales, sino el futuro de nuestro país. Bienvenidos a Fortapache. Esta noche en Fortapache hablamos de elecciones, de campaña y del futuro. Por ello contamos con seis invitados. A mi izquierda, Olga Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. José Manuel Martín Meden, bienvenido una vez más. Yo encantado. Carolina Vescansa, ¿cómo estás? Encantada. Gracias, Pablo, por la invitación. Yolanda Mármol, gracias por volver a Fortapache. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Carlos Enrique Bayo. Bienvenido una vez más. Muy un placer para mí. Y cierra la mesa Andrés Gil. Bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, aunque yo hoy voy a estar más neutral que nunca, pero antes en el punto de mira. Las elecciones generales del próximo 20 de diciembre se presentan como las más impredecibles de los últimos tiempos. La pérdida de ciudades clave por parte del bipartidismo, la fragmentación del mapa político y la irrupción de Podemos por un lado y Ciudadanos por otro, revelan la existencia de unas grietas que ya no solo se manifiestan en lo social, sino también en lo institucional. En unas semanas empieza una campaña que el gobierno está intentando confinar en tres ejes. La supuesta recuperación económica, la unidad de España y, por último, la necesidad de un pacto de Estado frente al terrorismo yihadista. Esta noche en Forapache analizamos el escenario político de cara a las elecciones generales. Empezamos, como siempre, en Forapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Vamos a hablar precisamente de eso que decíamos en el punto de mira, de ejes. ¿Cuáles creéis que van a ser los ejes principales, los temas principales en esta campaña? Empiezo contigo, Olga. Un minuto. Bueno, yo creo que hay dos factores que vamos a tener que tener en cuenta en estos días de campaña. Los indecisos por un lado, el abstencionismo por otro, depende de cuál sea. Actualmente se habla de un 20% de indecisos y, por lo tanto, va a ser algo fundamental. Dos asuntos que van a marcar la campaña. Uno de ellos, Cataluña. ¿Cómo se va a instrumentalizar Cataluña por parte, por ejemplo, del gobierno, apelando a un pacto de Estado y tratando de dejar fuera cosas fundamentales? ¿Qué capacidad tendrán las fuerzas del cambio para imponer en el debate público esas cuestiones fundamentales que afectan a mucha gente? Y, por otro lado, el terrorismo. El gobierno no se puede mojar mucho, somos una sociedad no belicista, pero tenemos ahí, por ejemplo, a Ciudadanos y al PSOE que se han pronunciado sobre este asunto. Y el PSOE tiene en el país vecino, que es Francia, a un compañero socialista que está llamando a la guerra todos los días. Gracias, Olga. Sí, me temo lo peor. Me parece que el peor escenario sería el que resultase empantanado en una confrontación para intentar demostrar quién es más español por el conflicto de Cataluña y más amiguito de la OTAN y capaz de participar o dirigir o conducir la, entre comillas, guerra contra el terrorismo después de los ataques de París. Ese creo que sería el peor escenario y se puede complicar todavía más la situación en Cataluña y puede haber un atentado en España. Carolina. Pues la verdad que se está convirtiendo en una campaña tan impredecible y tan confusa en relación a lo que se esperaba a lo largo de, ya no digo todo el año, sino de toda la legislatura, que yo empiezo a sospechar que puede ocurrir algo que a veces ocurre cuando las campañas se vuelven muy confusas. Y es que los elementos coyunturales dejan de tener tanto peso porque generan tensiones contradictorias y afloran las corrientes de fondo que estaban operando por debajo antes de que empezase el ruido. Y lo que nos ha traído en esta legislatura hasta aquí son dos corrientes, la corriente de la corrupción y la corriente de la crisis social, que han construido un vector que es el que ha permitido, digamos, la expectativa del escenario de cambios en el sistema de partidos. Yo creo que en estos momentos la guerra, que es el tema que está ocupando el centro de la agenda, y la cuestión de la estructura territorial del país, están generando tensiones contradictorias. Y cuando las tensiones se vuelven contradictorias, a veces ocurre que lo que pasa es que se neutralizan y aflora lo que estaba debajo. No habría que descartar. Gracias, Carolina. Yolanda. Yo creo que hay tres grandes ejes que están debajo del discurso que vamos a ver, y creo que es ahí donde se va a dirimir realmente la batalla electoral. El primero es la edad, el envejecimiento de la población. Tenemos un millón más de personas mayores que hace cuatro años, que votan fundamentalmente conservador, y que son mucho más leales al partido, es decir, su voto no cambia y además no son abstencionistas. Esto es el día 20, estas personas van a ir a votar. Y tenemos medio millón de personas menos jóvenes, menores de 34 años, que son mucho más abstencionistas, y esto favorece a los partidos conservadores. Para mí eso es el eje más importante. Luego, lo que vayan a hacer los indecisos, que según el último CIS son el 22,2%, cómo puede haber ese baile, y luego, si se mantiene o no, la pulsión de cambio. Esa pulsión de cambio que abrió Podemos y que ahora parece que está capitalizando ciudadanos, en qué territorio se va a ver y, finalmente, quién la va a capitalizar. Gracias, Yolanda. Mayo. Yo creo que va a depender bastante de la actualidad, pero evidentemente, con el tema de Cataluña y el tema del yihadismo, se va a intentar tapar otros debates que son mucho más importantes para la población, como los derechos sociales, como la economía, la desigualdad, la pobreza, la inmigración. Pero yo creo que el eje fundamental de la campaña va a ser el cambio, la necesidad de un cambio, de un cambio constitucional, de un cambio en la clase política y sus relaciones con la ciudadanía. Y eso incluye, por supuesto, un cambio en la capacidad de esas autoridades o de esos gobernantes de mantener unos niveles de corrupción que son absolutamente escandalosos para nuestro entorno. Ese cambio, el hecho de que el bipartidismo vaya a perder nueve millones de votos y dos nuevos partidos que no se habían presentado nunca a las elecciones generales vayan a ganar más de siete millones de votos, es lo que realmente va a decidir el resultado de esta campaña. Andrés. Sí, yo lo que pienso es que es una campaña inédita, es una campaña como la que no hemos visto nunca, ¿no? En la que efectivamente dos partidos que actualmente tienen representación parlamentaria no solo aspiran a entrar, sino que amenazan con romper un statu quo que lleva gobernando el país durante 30 años. Y yo creo que eso ocurre precisamente porque existen unos elementos acumulados durante la legislatura que yo no creo que vayan a soslayarse por asuntos coyunturales, ¿no? Tradicionalmente el Partido Popular se ha venido como un partido contra el paro y la corrupción y precisamente esta legislatura ha sido en la que más corrupción y más precarización de las vidas de las personas hemos visto. Y yo creo que esos ejes sí que se cruzarán sistemáticamente a la campaña. No me imagino 15 días, 16 días seguidos hablando de Cataluña y yihadismo. Muchas gracias Andrés. Los seis, bien como políticos, practican la política o como periodistas, todos sois muy buenos conocedores de las estrategias y una campaña electoral es siempre un despliegue de estrategias por parte de los actores políticos. En el caso de esta, seguramente como decía Andrés, tenemos un despliegue de particular interés por la cantidad de actores políticos, por la coyuntura, por todos los elementos que apuntabais, ¿no? De fin de ciclo en España y de elementos que tienen que ver con la coyuntura internacional. ¿Cómo estáis viendo o qué os llama la atención de las estrategias de los diferentes actores políticos en la campaña que llega? Bueno, yo creo que evidentemente los dos grandes partidos están tratando de demostrar que el cambio es perjudicial o están intentando convencer a la gente de que hacer experimentos con nuevos partidos es muy peligroso, con lo cual les beneficia bastante, mucho más al que está en el gobierno ahora, por supuesto, temas de tensión como el del terrorismo, pero al mismo tiempo yo creo que han perdido la confianza de la ciudadanía de tal manera que se están equivocando en esa estrategia. Se está viendo en los sondeos como el Partido Socialista está cayendo aceleradamente con un Pedro Sánchez que está intentando ser estadista, está intentando demostrar que tiene la altura, la capacidad para gobernar a la vieja usanza. Y eso no convence a la gente, la gente no quiere seguir siendo gobernada a la vieja usanza. Entonces esa es la estrategia que está desplegando Pedro Sánchez, es demostrar que él puede ser un presidente del gobierno como los de antes y en los sondeos no le está saliendo nada bien. José Manuel. Sí, yo creo que el Partido Popular se ha instalado en la estrategia de cuanto menos nos movamos mejor nos va a ir y además contamos con que tenemos a nuestros subalternos de ciudadanos dispuestos a darnos el apoyo que nos falte para que luego podamos seguir gobernando y en eso está el Partido Popular. Bueno, después de los ataques en París hemos visto cómo daban un acelerón en sus declaraciones públicas con ese talante de amiguitos de la OTAN, de simpatía por la guerra para resolver de manera absurda el tema del terrorismo, cómo han pedido enseguida la incorporación al pacto antiyihadista, que yo no sé muy bien qué es. Es decir, cómo están intentando como sea instalarse en la lógica de los que pueden cambiar sin modificar las cosas en profundidad, los que no son corruptos pero que saben cómo hay que hacer las cosas para que España funcione. Yo reconozco que a mí Albert Rivera me produce un pánico tremendo y que me parece que este hombre con poder sería como Álvaro Uribe en Colombia. Es decir, el capataz que la oligarquía busca en momentos de crisis para que le administre la guerra sucia, que podría ser el soporte para que el PP siga gobernando y que posteriormente sería desechado una vez que ha sido utilizado para esa coyuntura. Y en el caso del PSOE, yo creo que el PSOE está desesperado, que no sabe muy bien qué hacer. Va unas veces para la derecha, otras veces para la izquierda, tiene un líder que no dice nada y que transmite muy poco y no tiene un auténtico cambio en profundidad de lo que han sido sus agujeros negros. Y para terminar, en cuanto a Podemos espero que no se confunda, pero me da la impresión de que el electorado no acepta un discurso de modificaciones concretas y de proyectos, sino que estamos ante unas elecciones donde el voto emocional es el que va a primar. Es decir, yo voto a la derecha, aunque seamos corruptos, yo voto contra aquellos, voy a volver a votar al PSOE para que no ganen otra vez los del PP, Ciudadanos, que es lo nuevo, Podemos, que es el cambio, Izquierda Unida, porque seguimos siendo los que en el fondo defendemos algo que no cambie y que es imprescindible. Bueno, yo creo que va a ser más un voto emocional que un voto sobre programas. Olga. Bueno, por parte del bipartidismo estamos viendo que hay un interés por mantener el estatus quo, apelando a frentes comunes o a pactos de Estado. Ciudadanos se ha sumado a ese pacto anti-yihadista, por lo tanto vemos que hay tres fuerzas unidas en torno a eso y también esas tres mismas fuerzas están unidas con el tema catalán. Ha aumentado la desigualdad, pero España se rompe. Hay precariedad y así nos definen el extranjero como un país cada vez más afectado por la precariedad, pero España se rompe. Hay recortes, pero España se rompe. Han mermado los derechos sociales, pero España se rompe. Claramente este es un mensaje que se va a difundir y que se va a ver en la campaña, como ya lo hemos visto anteriormente. Pedro Sánchez decía del tema catalán recientemente que estamos ante la más grave manifestación de desprecio y violación de la democracia de nuestro país, cuando en estos años ha habido desprecio a la democracia y violación a los derechos humanos en repetidas ocasiones. Entonces, por un lado hay un intento de mantener el estatus quo a través de estas dos cuestiones y, por otro lado, yo creo que de cara a la campaña sería interesante ver qué niveles de desafección va a haber, porque yo creo que eso es importante. El otro día en una charla que dábamos una serie de personas, alguien del público decía, estaba Andrés también, decía al final, bueno, hay gente que no quiere el cambio. Lo que desde luego hay es gente que necesita un cambio. Ahora bien, ¿tiene las expectativas suficientes para creer que ese cambio es posible? ¿O tiene las expectativas suficientes para creer que votando a un partido determinado ese cambio se va a dar? ¿Se va a votar solo para que se vayan los de siempre? Que eso podría ser un voto a Ciudadanos. ¿O ir un paso más allá? ¿Votar para un cambio porque se cree que el cambio es posible? Para eso se necesita poca desafección y bastante movilización. Yo es que creo que el cambio ha dejado de significar nada. El cambio está en los discursos de los cuatro grandes partidos. Por lo tanto, el cambio no significa nada. Hemos escuchado hoy y ayer a Rajoy hablar de cambio, a Pedro Sánchez hablar de cambio, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, todo el mundo habla de cambio. Por lo tanto, ¿el cambio qué es? ¿Qué significa? No lo sé, no tengo tan claro que esta sea una campaña de temas, de si regeneración o si Cataluña, sino una campaña de valores. Es la sensación que tengo. Y entiendo que ahí el Partido Popular, en las últimas semanas, y en el manejo tanto de la crisis en Cataluña como de los atentados en París, creo que está logrando transmitir un valor de seguridad y de cierta estabilidad. Entonces, falta ver, y es efectivamente, como decía Carolina, hay muchísima volatilidad y qué valores de esto se acaba comprando el electorado. Pero yo no creo que esto vaya de qué temas me estás hablando, de qué me estás contando en un mitin, sino qué me estás haciendo sentir y qué me estás transmitiendo más que nunca, en un contexto tan de cambio. Y luego respecto al cambio, al final el cambio, ¿qué significa? Una alternativa a Mariano Rajoy. Entonces, quien quiera apostar por el cambio va a tratar de ser un voto útil. Entonces, ¿por quién va a apostar? ¿Cuál es la alternativa más creíble a Mariano Rajoy? Y eso nadie lo sabe, porque como no va a haber mayorías absolutas y los posibles pactos nunca en la historia de la democracia han estado tan poco definidos como esta vez, quien quiera apostar por un cambio y quien quiera apostar por una alternativa no sabe por qué alternativa quiere apostar. Bayo. Sí, a ver, yo creo que de todas maneras sí que hay un cambio en el que las dos España siempre han cambiado. Ahora estamos entre lo nuevo y lo viejo, entre los jóvenes y los mayores, entre abajo y arriba. No es la típica derecha e izquierda de toda la vida, ¿no? Pero yo creo que sí que está contra el cambio Rajoy cuando advierte como cambiemos el rumbo de la economía, vamos al suicidio y al abismo, hay que mantener, hay que continuar haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Eso es contra el cambio. Y no olvidemos además que es la economía, estúpido. Es decir, al final a la gente lo que le preocupa es que realmente no tienen cómo, digamos, vivir como se vivía antes de esta crisis. No tienen cómo educar a sus hijos. No tienen cómo evitar que se tengan los jóvenes que ir de España para encontrar trabajo. Entonces, esas son cosas que esa precariedad es central también en las preocupaciones de la gente. Porque la posibilidad de un atentado siempre es remota y que te toque a ti, pues casi como que te caiga un meteorito encima, que te puede caer, ¿no? Pero que lo que vives cada día, todos los días, todas las noches y todas las mañanas, esa precariedad, esa falta de recursos, esa sanidad deficiente, esa educación que ha perdido recursos. Yo creo que también va a ser muy importante que la gente va a votar en contra, no a favor, precisamente. Porque no le va a convencer ninguno de todas esas ofertas de cambio o de continuismo por parte del gobierno de Rajoy. Y eso es importante. Eso ha pasado en Cataluña. Se han hecho enseguida los dos campos y se han dicho todos los que han votado por Junts per si y los que han votado por la CUP han votado por la independencia. No, no, no votaban por la independencia. Votaban contra el statu quo, votaban contra Rajoy, votaban contra un gobierno, muchos de ellos. Muchos de ellos en estos momentos no quieren decir vamos a la independencia aunque tengamos que acabar trincheras, renunciar a todo lo que tenemos y enfrentarnos en una guerra con quien haga falta. No, no votaban eso. No hacían un voto a favor de Artur Mas. Era un voto contra Rajoy, en muchísimos de los casos. Y eso también hay que valorarlo y saber que la gente no está nunca convencida 100% por ninguna de lo que le ofrecen. Hay un elemento que quería plantearos y es llamativo en todas las intervenciones que hacéis la cantidad de cuestiones que se ponen encima de la mesa y que a mí me han hecho tener la impresión de que todos los actores políticos hacen análisis permanente. Digamos que en otras épocas, digamos que un actor político puede trazar una línea estratégica que le puede durar años y que digamos que su discurso, que sus análisis son perfectamente previsibles. Sin embargo, con un tablero político tan cambiante, yo creo que el mejor ejemplo es el caso catalán, digamos es que hay novedades todas las semanas. Es decir, vamos a ver qué dicen hoy, vamos a ver cómo se interpreta esta palabra y los matices que puede tener una palabra con respecto a otra. No está la impresión de que hay actores políticos que realmente están dudando. O sea que creo que el ejemplo más claro es el del Partido Socialista, que se señalaba ya, que es como vamos a ver qué van a decir esta semana, porque digamos que los bandazos son enormes y eso no se había visto nunca en este país. Lo que sí que se ve es que efectivamente hay partidos que además se ve que está muy pensado, que lo tenéis pensado, que cada semana o cada día se tiene programado, vamos a lanzar la iniciativa de economía, la iniciativa de vivienda, la iniciativa fiscal y vas jalonando la agenda informativa con tus temas propios al margen de lo que esté pasando un poco para marcar tú esa agenda. Y por otro lado también, que se vio el pasado fin de semana, bueno, se vio con los atentados de París, como son también, hay algunos partidos, como pasó con Podemos y con Ciudadanos, que son muy rápidos a la hora de reaccionar, mientras los demás están más, no voy a decir periclitados, pero bueno, les cuesta más, quizá porque sean más viejos, efectivamente, bueno, tardan más. Y enseguida llegó la propuesta de Podemos del Consejo de Paz y Ciudadanos, bueno, en su línea, de intervención más drástica, ¿no? Eso sí que es llamativo, como hay algunos partidos que se les ve claro con una agenda y rápidos a la hora de reaccionar y hay otros que efectivamente más dubitativos. Yo creo que hay partidos que están oxidados. Sí. Y yo creo que el mejor ejemplo es el Partido Popular. El Partido Popular está oxidado y tenía una estrategia diseñada desde hace, no meses, sino años, para llegar a este contendo electoral que era la estrategia de la tesis de la recuperación económica. De hecho, desde hace ya casi 12 o 14 meses se sabía que la estrategia del Partido Popular era esperar al máximo al agotamiento de la legislatura porque los buenos datos macroeconómicos serían, digamos, la balsa en la que se iba a subir Mariano Rajoy para llegar a un escenario final ganador. Y tan oxidado está que cuando ha surgido el tema de los atentados ha tardado muchísimo tiempo en tratar de calibrar si eso le venía bien, mal o regular y en subirse en la ola. Porque no estaban preparados, no tenían el repris para decirme, tengo que bajar de la tesis de la recuperación económica en la que llevo subido y planificando durante 16 meses y ahora me tengo que subir en otra lancha en la que no había previsto, incluso aunque en mis cuentas sea posible que me convenga. Eso por parte del Partido Popular. El Partido Popular está oxidado sin ninguna capacidad de responder a ninguno de los temas que venga por la puerta sencillamente porque no los tenían previsto. Y yo creo que en este caso, en el caso de los atentados en París, pues así lo han demostrado. El caso del Partido Socialista es tan errático, ¿no? La estrategia del Partido Socialista en esta campaña es tan errática, tan oscilante, tan insustancial, tan banal, que permite que cuestiones centrales en la agenda social de la gente, como la reforma laboral, den lugar a respuestas titubeantes por parte de su líder y de su portavoz. Eso lo que demuestra es el nivel de inconsistencia y de banalidad en la que el Partido Socialista se ha instalado y que lo que expresa en el fondo es que han dejado el partido en manos de una gente que cree que utilizando el marketing norteamericano de última generación es posible revertir un estado de cosas en lo social de un país que parece que no entienden. Y esto es realmente una novedad porque yo creo que por primera vez el Partido Socialista está en manos de una gente que no entiende el país, con independencia de que si los que lo entendían antes lo entendían mejor o peor o con mejor o peor estrategia. Y yo creo que Ciudadanos pues está como los surfistas en la playa, ¿no? Esperando la ola, esperando la ola y viendo con lo que va viniendo, cómo sacan la tabla y se suben encima de una y de otra, ¿no? Y parece que haber salido, ¿no? Que Ciudadanos, que haberlos sacado de los ejes que venían definiendo la campaña, el tema catalán y el tema de la corrupción, pues no le está beneficiando particularmente, ¿no? El salto belicista que hemos visto a partir de los atentados es un salto que encaja muy mal con lo que es este país. Quiero decir, así como yo creo que ellos se creen que han entendido muy bien España desde el punto de vista territorial, pues me temo que desde el punto de vista social y de los valores de este país lo han entendido muy mal, ¿no? Han entendido muy mal que en este país la inmensa mayoría de la gente como consenso transversal es una inmensa mayoría pacifista, anti-belicista y que no está por la labor de bombardear ni Siria ni ningún otro país. Así que creo que desde el punto de vista de la definición de las estrategias estamos ante la combinación de estrategias realmente muy diferentes por el propio estado de cosas en cada uno de los partidos. Yolanda. Bueno, yo creo que las estrategias van cambiando día a día porque se van metiendo y se van colando cosas en la campaña, o en la pre-campaña, la campaña, podríamos decir, ya que no estaban. Pero no comparto lo que dices sobre el Partido Popular, sí sobre el Partido Socialista, con esa campaña errática de un día me voy para un lado y otro para otro. Sin embargo, el Partido Popular no lo veo así. Su equipo de campaña está trabajando desde antes del verano. Me consta que no se han ido ni siquiera de vacaciones. Han elaborado una estrategia que les está funcionando mejor o peor, pero han sabido adaptarse a los cambios que han venido. Por ejemplo, el tema de los atentados. El tema de los atentados, que es un tema muy sensible. Yo creo que Rajoy tiene muy claro lo que sucedió aquí en el 11M. Aprendió que se puede perder un gobierno en vísperas de nuevas elecciones por una mala gestión y que ha hecho, tanto en eso como en Cataluña. Llamar a los líderes de la oposición a la Moncloa. Hacerse el traje de hombre de Estado que no se había hecho en cuatro años. Creo que ha jugado bien esta carta, que es una carta peligrosa, que él va a estar muy tímido en las medidas que se puedan tomar a partir de ahora, porque yo creo que él tiene muy claro que en la conciencia colectiva, en la memoria colectiva de la sociedad está el Irak, está el no a la guerra, está el no dar información y por eso esta mañana a primera hora llama a los líderes políticos cuando hay una portada que baraja la posibilidad de una intervención militar. Y él va a estar muy tímido y va a tratar de evitar, creo, que se tomen medidas drásticas de aquí a las elecciones. Pero creo que sí que ha sabido jugar con ese elemento peligro que puede acabar capitalizando algunos votos o puede arañar algunos votos, pero es que el peligro es más grande que la rentabilización que él puede sacar. Es decir, si salgo intacto de esta ya he ganado. Bueno, yo comparto contigo una parte del análisis. Y es que la estrategia de Rajoy es si siempre, si salgo intacto de esto, que su estrategia nunca es apostar a ganar, sino a no perder. Y en ese sentido yo sí creo que Rajoy ha debido de ver la luz cuando ha dicho, puedo dejar de tener que ir a entrevistas en los medios de comunicación y hacer cualquier cosa que sea, llamar por teléfono a recibir y no tener que volver a sentarme delante de un periodista para contestar una entrevista que a la vista de lo ocurrido las dos semanas anteriores a los atentados pues era algo que les podía pasar una factura muy cara. Quiero decir, ¿no? Otra frase más de estas de, ¿y en Europa qué? O sea, en fin, ¿no? Todo esto, lo mejor que le podía pasar a Rajoy era poder volver a meterse en la Moncloa, no tener que operar. Pero yo, con todo y con eso, creo que les falta mucho reprise. Quiero decir, les falta mucha capacidad de respuesta, mucha capacidad de poner algo encima de la mesa que no sea, que me escondo. Enseguida volvemos con Olga y con Bayo, pero antes, Zapi Napache. Según el barómetro que ha publicado el CIS, el Partido Popular resultaría ganador con el 29,1% de los votos, por delante del PSOE, que obtiene el 25,3%. Esta encuesta a nosotros fundamentalmente nos anima a seguir trabajando. Ciudadanos supera al PSOE y se convierte en la segunda fuerza política tras el Partido Popular. Son los datos de la última encuesta realizada por Metroscopia. Una media ponderada entre las últimas encuestas publicadas revelan que el PP ganaría las elecciones generales del 20 de diciembre y el PSOE y Ciudadanos serían segunda y tercera fuerza respectivamente, mientras que Podemos quedaría como cuarta fuerza. Las encuestas se crean para pronosticar lo que puede ocurrir. Ya no. Ahora se usan solo para promocionar a un partido o a otro. Carmen Lomana podría cambiar las tiendas de moda por la Cámara Alta y es que la Popular Empresaria se va a presentar a las elecciones del 20 de diciembre. Irán nada más y nada menos que como número 3 de Vox al Senado por Madrid. El pobre de siempre que ha estado pidiendo, bueno, está acostumbrado. Lo peor es la pobreza en las personas que, bueno, que han tenido un trabajo, que vienen y de repente se encuentran, que les embargan la casa, que no tienen paro. Hay unos dramas. Bueno, hablábamos antes del cambio y decía Yolanda que, bueno, que esto del cambio se ha vaciado. Claro, es que ha habido fuerzas políticas que van copiando todo lo nuevo que ha entrado en el discurso y que era además algo absolutamente necesario en un momento en el que, bueno, pues el país estaba como estaba. ¿Qué partidos que están salpicados por la corrupción? ¿Qué partidos que han defendido un statu quo? ¿Qué partidos que han llevado a cabo determinadas reformas laborales hablen de cambio? Pues es un poco de jaja. Aunque el cambio esté vaciado de contenido, el cambio es necesario. Y si se crean las expectativas suficientes para ello, pues habrá gente que sepa o que quiera votar por ese cambio. Con respecto al PSOE y al PP, lo que decíais antes vosotras, hombre, el PP tiende a esconderse siempre que puede, ¿no? Lo estamos viendo desde Rajoy en un plasma hasta la cantidad de ruedas de prensa sin preguntas o limitadas a tan solo dos preguntas pactadas con anterioridad por los periodistas, etc. El PSOE se está escondiendo en muchos temas, está claro, es evidente, nadie lo puede negar, se está escondiendo y solo sale con aquellos temas que le convienen, como cuando quiso salir con el tema catalán. Con el tema de los atentados de París, el PSOE, lo decía antes, tiene un problema porque tiene a un compañero socialista, que es Hollande, en el país vecino, llamando a la guerra, con un lenguaje muy belicista. Y, bueno, pues Pedro Sánchez ya ha dicho que hay que intervenir, que hay que... la guerra y tal. Hollande está en elecciones autonómicas y, de alguna manera, podríamos decir que, bueno, tiene ahí a Marine Le Pen, la ve como una competencia y sería terrible que Hollande, en una huida hacia adelante, quisiera hacer la competencia a Marine Le Pen. Todo esto puede afectar al PSOE aquí en España. Con respecto a Ciudadanos, y con esto termino, no se le conoce tanto, o sea, Ciudadanos siempre ha sido muy ambiguo en muchas cuestiones. Entonces, en estos días de campaña, pues será interesante ver cómo se posicionan Ciudadanos ante temas de los que yo creo que hay mucha gente en la sociedad que no sabe cuál es su postura, como pueden ser determinadas medidas económicas, temas de igualdad de género, pobreza energética o desahucios. Vallo, yo creo que en la campaña es muy importante tomar la iniciativa cada vez que hay un acontecimiento importante. Y en eso estoy de acuerdo con Carolina. El PP ha demostrado no solo oxidado, sino que, francamente, las reacciones han sido todo lo contrario de lo que se podía esperar. Con el drama de los refugiados, la gran mayoría de los refugiados, Fernández Díaz, acabó diciendo unas barbaridades que luego tuvo que envainárselas, por supuesto. Pero es que ahora mismo, con el tema, precisamente, del yihadismo, parece que ha sido el ministro Margallo el que ha filtrado lo que se ha publicado, de que España estaría dispuesta a sustituir a Francia en el Sahel en los temas militares y de seguridad, lo cual es imposible porque no seríamos capaces, pero que también sería rechazado por toda la ciudadanía. Lo ha desmentido hoy la vicepresidenta en el Consejo. Pero parece ser que Margallo es el que alimentó esa... que Margallo es el que alimentó esa versión. Sí, Margallo, en una tertulia anoche, dijo que esa era una de las posibilidades. Ah, lo dijo Margallo. Lo dijo Margallo. Lo ha explicado hoy una de las tertulianas que estaban en 13TV con Margallo, lo ha explicado en el canal 24 horas, que fue Margallo el que dijo que esa era una de las posibilidades. Y me imagino que se lo dijo ahí también él o alguien de su equipo lo ha filtrado. Pero igualmente con el Ordo... O sea, no es un invento, viene de... Viene de Margallo. Igualmente con el Ordo soberanista catalán, hay miembros del gobierno o del PP muy elevados, que van diciendo cosas contradictorias, prácticamente amenazando con suspender la autonomía y luego desmintiéndolo inmediatamente, no, no se va a suspender. O sea, lo que están revelando es que ellos pensaban hacer una campaña exclusivamente con los triunfos, además, macroeconómicos del gobierno. Hablar de las... Esto que decir es llamativo, porque Margallo hace cosas como muy extrañas. Se fue a debatir con Oriol Junqueras en la campaña catalana, que era como pero el ministro de Exteriores a debatir con Oriol Junqueras. O sea, no hay ningún estratega electoral del PP que coge el teléfono y dice tú te vuelves a tu ministerio. Pues no allí que vaya, ahora esto que me contáis, que lo dicen... Margallo, abriendo un paréntesis en el tema en el que estamos ahora y me gustaría volver sobre eso luego, pero un paréntesis. Margallo fue el que en conversación con un diputado de Izquierda Unida, le planteó que lo que había que hacer era que tanto el PP como el PSOE no aceptaran el apoyo de Ciudadanos y pactaran entre ellos un gran gobierno de concentración después de las elecciones. Eso lo dijo Margallo. Lo cuenta Felipe Alcaraz en la novela que acaba de publicar. Lo cuenta Felipe Alcaraz. Sí, 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 ahí está. Bueno, eso, y por el otro lado, si me permite, ya sigo con lo que... A mí me parece que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos no tienen estrategia, tienen tácticas. Y que en ese sentido, precisamente por eso es muy difícil desde Podemos o desde Izquierda Unida debatir o contraponer estrategias, programas y proyectos a tácticas que lo que provocan son sensaciones para un voto emocional. Ese es un debate muy complicado y muy difícil. ¿Y qué tácticas tienen? El Partido Popular hablar lo menos posible y repetir cuando no le queda más remedio que España va cada vez mejor y que irá mucho mejor si ellos siguen gobernando. Punto. El PSOE, lo que lanza cuando no tiene más remedio que hablar y las contradicciones que se apuntaban en relación a lo que ocurre con los socialistas en Francia son terribles para ellos, pero cuando no tienen más remedio que hablar lo que dicen es que ellos son los que lo van a hacer bien y que lo harían mucho mejor que el PP, pero como no tienen estrategia ni proyectos no pueden explicar cómo, qué harían. Por lo tanto, su discurso es muy flojo. Y Ciudadanos lo único que dice es nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer, que es lo mismo política y económicamente que hasta aquí, pero sin corrupción ni mentiras. Nosotros somos la apuesta blanca de la derecha y somos mucho más fiables de lo que ya se ha acabado, que es el Partido Popular. Con ese discurso es muy difícil contraponerles programas, estrategias y proyectos. Y termino diciendo nada más que donde yo creo que se caería y podría perder muchos votos Rajoy es si acepta un debate en una gran cadena de televisión, a cuatro o a cinco, me da lo mismo. O a dos o a tres. Es decir, Rajoy es incapaz de resistir un debate, salvo que sus contendientes cometieran muchos errores. Pero si ese debate se produce, puede ser el de Kennedy contra Nixon. Ojalá. Y si quería terminar que precisamente son los protagonistas de la campaña son muy importantes. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que con casos como Montoro, que cada vez que habla prácticamente lo que causa es rechazo por parte del electorado. Con casos como el de BERT, que ya se lo ha quitado de en medio, pero que ha sido un escándalo como lo han enviado a una prebenda, pues realmente los protagonistas en el caso del PP no están haciéndole ningún favor a su campaña. Con respecto a Ciudadanos, realmente Rivera, en cuanto se sale del problema territorial de la unidad de España y de la macroeconomía también, porque no habla ni de la pobreza, ni de la desigualdad, ni de la inmigración, ni del franquismo sin enredarse en algo porque no tiene claras esas ideas, pues tampoco tienen unos, aparte de gente, eso sí, muy apuesta, no tienen gente que tenga un discurso durante esta campaña que puedan ir por toda España vendiendo sus planes, que son además los mismos que los que ya ha hecho el gobierno. Entonces yo creo que va a ser muy importante durante esta campaña, que también va a ser más importante que ninguna otra antes, lo que cada uno de los, no solamente los líderes, a pesar de que en unas generales siempre es casi como unas presidenciales en Estados Unidos, los que cada uno de los que participen en la campaña de cada formación puedan transmitir. Y de momento yo no veo que el PP, yo creo que va a perder todo, va a seguir perdiendo apoyos durante la campaña, por eso quiere salir poco. Andrés. Sí, bueno, estamos criticando mucho la estrategia del PP, el gobierno del PP, pero yo no minusvaluaría lo que es el Partido Popular en España, que es un partido que tiene muchísimos militantes, es una maquinaria electoral que cuando se ponen a trabajar, trabajan mucho, trabajan bien, es un partido que además las encuestas le están dando el primero, que puede perfectamente volver a ser el primero, el más votado en las próximas elecciones, que tiene ganan las europeas, ha conservado gobiernos autonómicos, que aunque la estrategia de Rajoy sea muy la de no hacer nada y que eso pueda sacarnos de 15 a los periodistas y que no quiera debatir y que sea algo inaudito, que el presidente del gobierno no quiera un debate electoral, yo no desdeñaría en absoluto la capacidad que tiene el Partido Popular para sacar un resultado electoral importante. Por otro lado, hablando del cambio, yo creo que estamos en un momento de inflexión, es decir, está habiendo... un cambio se va a producir en la próxima legislatura, yo creo que el asunto es ver hacia qué lado, pero las cosas están evolucionando y llevamos 40 años con el mismo sistema, seguramente, aparte, la próxima legislatura sea decisiva en muchas cosas y el asunto es definir de qué lado queremos que se incline. Carolina y Yolanda. Volviendo un poco, yo sí creo que cuanta más confusión y cuanto menos claro está el tema en la campaña, y eso es algo que ha pasado a partir de las últimas tres o cuatro semanas, cuanta más confusión hay, más se subraya el carácter, los rasgos presidencialistas de la campaña. Es decir, y ahí un poco, en la misma línea que me ha enterado Yolanda, cuanto menos claro esté de qué va esta campaña, más importante se vuelven los candidatos y más se refuerza la idea de que estamos eligiendo un presidente y un estilo o una forma de hacer las cosas, más que un posicionamiento ante cada uno de los temas centrales de la campaña. Y de ahí sí creo que lo que va a ser decisivo es cómo se vaya redefiniendo la imagen de cada uno de los candidatos a lo largo de las próximas cuatro semanas, particularmente de los nuevos candidatos. ¿Por qué? Porque son los que tienen el perfil menos construido, porque es evidente que Pablo, comparado con Mariano Rajoy o Rivera, comparado con Pedro Sánchez, tienen perfiles mucho menos definidos que los rasgos que pueda tener gente como Rajoy, que lleva 40 años en la política. Insisto, por sobregar la idea, a más confusión, más carácter presidencial de la elección, a mi juicio. Y yo creo que aquí, no tengo tan claro que no estén tan definidos los rasgos, no lo sé, tú eres la experta en esto, pero sí que tengo la sensación de que ahí los dos partidos, el bipartidismo juega con los candidatos más flojos y los partidos nuevos juegan con los candidatos más potentes. Va a depender del peso que acaben teniendo las figuras personales, yo creo que sí que va a ser una campaña muy presidencialista, muy enfocada en la personalización del candidato, pero todo el mundo tiene claro, incluso en las filas del PP, que lo peor de la candidatura del PP es su candidato, no el partido en sí, sino Mariano Rajoy. Entonces juegan con esa desventaja. Y lo mismo ha sucedido con Pedro Sánchez, que hace un año y medio fue elegido en secretario general, hubo el efecto Sánchez, le llamaron, como un crecimiento y creían que eso iba a revitalizar realmente el partido y se iba a vender como un partido que podía concebirse como nuevo y no ha sido así. Y en cambio creo que sí que tanto Pablo como Albert Rivera tienen un... en pocos meses han construido un personaje. Luego ya es que la gente, les vote o no, pero creo que tienen un personaje muy... realmente muy construido. ¿Me puedes decir, Manuel? Sí, no, muy cortito. A mí me parece que lo que ha dicho Andrés es muy importante. Es decir, el PP tiene un voto consolidado que es muy difícil de erosionar y que van a seguir votando al PP a pesar de la corrupción o a pesar de que los hijos de los que votan al PP hayan perdido su empleo por culpa de la política económica del PP. Es decir, yo creo que hay que tener muy claro, y supongo que lo tienen los partidos y sus dirigentes, que al PP no se le puede ganar erosionando sus votos. O no solo, sino fundamentalmente a través de coaliciones, ya sean en candidaturas electorales o ya sean en alianzas según los resultados posteriormente. Y me temo que el PP puede volver a quedar primero, pero habría que ver si sería posible construir mayorías en las que no necesariamente el más votado, como va a ocurrir en Portugal, tenga que ser el que gobierne. Es decir, hay que dar paso a otras lógicas que para eso el sistema es parlamentario, claro. Y el presidencialista, vaya. Sí, es verdad que el Partido Popular tiene un suelo que parece además de hormigón, del que no baja, a pesar de que en los últimos sondeos sí que ha caído por debajo de los 7 millones de votos, que era su suelo de los últimos 20 años. En 20 años no había bajado de 7 millones y ya está bajando de eso. Pero también hay que pensar que entre lo que decíamos de lo nuevo y lo viejo, y los jóvenes y los mayores, que en estos momentos, entre los jóvenes, el PP solamente arrastra al 6% de los de entre 18 y 24 años. Claro, que duplica, en cambio, la intención de votos de los demás de 65 a todos los otros tres juntos. Entonces, lo que tiene es un electorado afianzado en edad de 50 años para arriba. Pero lo nuevo también en esta campaña y en todo este año de elecciones es la politización, la ilusión de los jóvenes. Los jóvenes que tenían un índice de abstención elevadísimo en las anteriores citas electorales, resulta que se han comprometido y que están con una ilusión y que además participan en las campañas y se mueven y utilizan las redes sociales y se han convertido en una fuerza tan importante como durante la transición, que fue una fuerza importantísima en la transición, la juventud. Parecía que se había adocenado, que ya no le importaba la política y de repente ahora están muy politizados. Y eso puede ser una fuerza importantísima en esta campaña. Olga. Con el tema sirio, simplemente insistir. El PP sabe que meterse en el infierno sirio en estos momentos es terrible. El gobierno lo sabe. Ciudadanos, sin embargo, ha defendido una intervención. Esto depende de cómo evolucione todo. Le puede estallar en la propia cara. Hablábamos antes de que todo es muy volátil. El PP, un partido que no debate, que no da la cara, marcado por la corrupción, con una reforma laboral y unos recortes tremendos, lo que simboliza ese PP y sin embargo hay encuestas que le dan como primero. ¿Qué pasa? En un país que experimentó ese despertar del 15M primero, que fue portada incluso en periódicos extranjeros, en un país en el que luego surge Podemos, que se convierte en un fenómeno político, en un país indignado y harto, y de repente, un país además marcado tanto por la desigualdad, siendo el país dentro de la OSCE con más desigualdad, y que pueda ganar. Bueno, a lo mejor es que ese despertar es un despertar adormecido, bien apelado y bien seducido, puede decidir finalmente ir a votar o puede decidir por un voto determinado. Muchísimas gracias. Solo ya estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Un minuto cada uno para las conclusiones. Empiezo con Tilba Andrés. Bueno, yo quería apuntar un detalle, y es cómo siempre ha sido fundamental para gobernar España, Andalucía y Cataluña. Y ahora tenemos un experimento, bueno, un experimento, quiero decir, una candidatura muy interesante en Cataluña, liderada por Ada Colau, liderada por Podemos, con iniciativas, Esquerra Unida, y movimientos sociales, que puede suponer un cambio, un punto de inflexión en cuanto a cómo sea el resultado posterior para conseguir mayorías de gobernabilidad en España, ¿no?, y ahí entraría lo que comentaba Medem, ¿no?, como seguramente por primera vez en mucho tiempo, ¿no?, el Parlamento se ejerza de poder legislativo a la hora de nombrar un gobierno. Bueno, gracias Andrés. Va, yo tu minuto. Yo lo que creo que es fundamental es que esta campaña ha dejado de ser un ajedrez entre dos partes para convertirse en un complejísimo juego de tronos, en el que además están realmente tantos factores que al mismo tiempo influyendo en el electorado, que viendo la evolución de los sondeos, se va viendo cómo los vaivenes nunca habían sido tan grandes. Yo creo que todavía queda muchísima partida de ese complejo juego de tronos que en función de la actualidad, en función de las acciones que también se tomen, por ejemplo, en Cataluña, de lo que ocurra con respecto a la guerra con el Estado Islámico y de muchos otros elementos que no podemos predecir ahora, puede cambiar radicalmente el sentido del voto y que, por lo tanto, los sondeos ahora no nos pueden realmente pronosticar lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. Yolanda. Bueno, yo creo que estamos ante la campaña que mayor número de voto puede mover en las campañas que hemos visto en la historia de la democracia española. Creo que el PP va a jugar a no equivocarse, perfil bajo, mínimo ruido posible y que les va a tocar al resto de partidos dar un golpe en la mesa y situarse y meterse en la campaña. Quien no dé ese golpe en la mesa, con fortuna, se va a quedar fuera y va a ser arrasado por una inercia. Gracias, Yolanda. Carolina. Sí, también creo que vamos a asistir a una de las campañas más decisivas de la historia de nuestro país. Históricamente, los estudios postelectorales del CIS nos decían que en torno al 15%, 20% tradicionalmente de la gente decidía su voto en campaña. Posiblemente asistamos a unas elecciones en las que el 40% de la gente va a decidir su voto en campaña y esto lo hace decisivo. Pero insisto, o cierro con el mismo argumento con el que he empezado, que es la idea de que muchas veces cuando hay mucho ruido, lo que acaba ocurriendo es que la gente se aísla del ruido y vuelve a lo que estaba debajo. Y dicho esto, pues me voy a ir a revisar corriendo a casa todos los datos de antes del verano para ver cómo estaban las cosas antes de que el ruido empezase. Porque ahora mismo hay un sistema de tensiones contradictorias entre sí que creo que pueden acabar anulándose mutuamente. Gracias, Carolina. José Manuel. Sí, a mí me parece que hay dos millones de votos que podrían cambiar radicalmente el resultado de las próximas elecciones. Un millón de votos joven que no quieren votar a pesar de estar jodidos y que no se dan cuenta de que si no votan los demás votan por ellos. Y un millón de votos que serían por lo menos la mitad de los dos millones de españoles que están en el exterior que podrían votar. Si votan dos millones, entonces estaríamos hablando de una mucha mayor influencia en el resultado final. Pero son los españoles en el exterior que no pueden votar por la reforma del voto rugado que impusieron en complicidad el PP y el PSOE. Olga. Hay vaivenes grandes. Lo que escribimos la semana pasada se queda viejo para la siguiente. Todo cambia muy rápido. Hace unos meses un representante del poder financiero decía necesitamos un Podemos pero de los nuestros. Ahora parece que representantes del statu quo van a intentar cambiar un poquito esto y aquello. Y bueno, por decirlo de alguna manera estamos en una especie de punto de inflexión en el que se decide si hay cambio o una restauración disfrazada de cambio con pequeños cambios o cambitos. Muchas gracias Olga. Muchísimas gracias a los seis. Muy formativo el debate. He aprendido mucho. Aquí seguiremos haciendo otro tipo de programas. ¡Gracias! Gracias por ver el video